Bueno Nacho, ¿cuál ha sido tu aportación al árbol de los deseos del espejo público? Pues yo he traído una guitarra que tenía yo en las giras con Mecano, una guitarra de Luis Ramírez, una guitarra con mucha historia. Un gran éxito del estreno de A, ¿no? Tu nuevo musical. Sí, va muy bien. La verdad es que ha sido bastante rápido, ¿no? Como la gente ha respondido y bueno, esperemos que esté mucho tiempo. Yo creo que la pregunta que se hace más la gente es, ¿por qué el nombre A? Bueno, es una letra importante porque en la cerveza de la que empieza con él hay palabras como alegría, armonía, amistad, hora, ambiente, agua, aire. Que son muy importantes para la vida, empiezan con A, ¿no? Y luego pues es una forma de poder ponerle el título que tú quieras ese día. Y si tuvieras que regalar una entrada para el musical, ¿a quién te gustaría regalar una entrada ahora que estamos en estas fechas avideñas? Bueno, alguien que no pudiera comprarla. Y parece que tu carrera ahora va más enfocada a los musicales. Sí, bueno, es que yo no tengo carrera. Yo vivo así. No voy a ningún lado. Bueno, yo vivo así, pues a ver si esto mañana será otra cosa o vete tú a saber. Y ya para terminar, ¿tus deseos para el 2009? Salud para todo el mundo. Nada más. Pues muchas gracias por atendernos. Gracias.